Bueno, pues hola a todos, chavalotes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Startup 2. Este es el segundo game que tenemos de Casteando Pros, de Casteando la WCS Season 1 en Norteamérica, ¿vale? Esta es la final y la segunda partida del mejor T7 entre Nip y Masa. Como veis, el marcador lo tenéis puesto ahí abajo, ¿vale? Lo podéis ir viendo. Tenemos a Nip en la parte inferior derecha y a Masa en la parte superior izquierda como el Terran Rojo. Bueno, pues veamos, veamos cómo avanza la situación y ya tenemos, fijaros en el minimapa, fijaros en el minimapa que ya tenemos otro proxy. Bueno, ya sabéis que este jugador es así, es así, este jugador es así. Tenemos dos barracas, pero... ¡Dios! ¿Cómo odio esto, tío? ¿Cómo odio esta situación la Virgen Santa? Bueno, vamos a ver cómo actúa, vamos a ver... Bueno, hay Terrans que a lo mejor estáis viendo esto que os interesa verlo porque queréis aprender de esta manera a jugar o queréis hacer este tipo de all-ins o este tipo de proxys y os puede resultar interesante. A mí me da una rabia que no os imagináis ver esto, tío. Pero bueno, en cualquier caso voy con Nip a muerte y va ya ganando 1-0 esta final, así que en ese sentido yo estoy feliz. ¿Nip? Sí, no soy imparcial, lo siento, tíos. Bueno, tenemos 3... ¿3 barracas? ¿4 barracas? Tío, 4 barracas, vale. Proxy de 4 barracas. Proxy de 4 barracas. Bueno, Nip lo sabe. Nip lo sabe, lo que no sabe es dónde. ¿Dónde está? Pero sí sabe que hay un proxy de 4 barracas porque hay demasiado... Bueno, muy bien, ha cancelado esa expansión y empieza a hacer fanáticos, empieza a construcción de fanáticos, empieza a hacer más gates, 3 gates rápidamente para intentar lidiar con esa situación y tenemos bastantes trabajadores y nada, ahora básicamente lo que hay que intentar es... Bueno, pues... Uff, no sé, empezar a hacer tropas muy rápido, una batería de escudos, más gates y cronobus en las unidades y rezar, rezar. Nip sigue sin encontrar, ahí ha puesto un supli, sigue sin encontrar absolutamente nada. Está distribuyendo más a todas sus cosas por el mapa. Esto es la leche. Pero bueno, segundo supli que pone ahí, dentro de poco se tendrá que cerrar eso y bueno, no habrá ningún problema. Y ya salen marines, ya empecé a ver marines. Fijaos que mesa tiene 10 de army. Pero bueno, esa batería de escudos y ese stalker ahí, yo creo que puede más o menos frenar la situación, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, 4 barracas es que son muchos marines. De 4 en 4 salen los marines, minuto 2.50 y ya tiene 14 de army el Terran. Así que, uff, qué complicado es esta situación. Bueno, tenemos aquí esta sonda que no puede pasar. Y 3 trabajadores y un montonazo de marines que van hacia adelante. Mucho cuidado, Nip, mucho cuidado, Nip, que ahí va a estar... Ahí va a estar complicado la cosa. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. Yo no sé si tendría que haber tirado con todos los trabajadores por... Bueno, no sé. Es que esas baterías de escudos van a dejar de... Esas baterías de escudos van a dejar de ser útiles. Me temo. Uff, uff, qué dolor. Dos sondas fuera. Dos sondas, cuatro sondas fuera. Te tienes que ir. Están focuseando las sondas. Están focuseando las sondas. El Terran. No te dan lo que quieres, matar las sondas. Solamente quedan dos stalker. Un esto que cae, cae. Otro stalker por detrás. Van a empezar a focusear las sondas. Sondas, por favor, iros a las baterías de escudo. Está perdido muchísimas sondas. Ha perdido ya. Aunque están en igualdad de trabajadores. Y muchísimos marines ahí. Siguen saliendo stalker como si no hubiese un mañana. Esos stalker... Bueno, 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 bueno. Están en igualdad de workers, de trabajadores. Y bueno, vale, vale. Se ha estabilizado. Se ha estabilizado. Qué asco de proxy, por Dios. Qué ascazo de proxy, tío. Bueno, pues tenemos cuatro stalkers fuera. Tenemos la situación más o menos controlada por parte del protos. Tenemos gas y... Bueno, es que ya os digo. Esto es... No lo sé, tío. No lo sé. Esa barraca ya ha sido detectada. Así que solo salen marines de tres barracas. Pero... Bueno, bueno, bueno. Mucho cuidado que vuelve a ir un destacamento de marines. Vuelve a ir un destacamento de marines. Y... Y masa... No se da por vencido, ¿eh? No se da por vencido. Creo que ha perdido esos dos stalker nip. Tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Creo que ha perdido esos dos stalker nip. Y con dos stalkers fuera... Buf. Está rompiendo los suplis. Fijaros. Está rompiendo de los suplis a masa. Para que no pueda hacer más ejército. Tiene que pensar en hacer algún tipo de recall ahora. Porque si no... Ya os digo. No sé. No sé muy bien. Yo creo que sí que tenía recall. Puedo hacer recall. Pero... Madre mía. Esto es muy complicado, tío. Esto es muy complicado. Y ya. Allá que va. Allá que va. Precisamente el Terran. Ya lo está viendo. Vale. Muy bien. Ya no va a tener baterías de escudo, ¿vale? Porque va a focusear ese pilón. Y... Tiene que empezar a moverse. Vale. Esos marines son muy duros. Va a empezar a focusear sondas. Va a empezar a focusear sondas. Tiene que quitar las sondas de ahí. Tiene que quitar las sondas de ahí. Madre mía. Los marines, ¿cómo pegan, tío? Parece mentira. ¿Cómo pegan los marines? Y están focuseando en muchísimas sondas. Ya van ocho sondas fuera. Lo que pasa es que si no rompen las unidades de NIP, por mucho que rompan las sondas, tienen bastante ejército. Mira, ahí vuelve a caer otra. El pepino ralentizador siendo investigado. Tenemos 23 workers, trabajadores versus 13. Le sacas 10 trabajadores de diferencia. Y mala situación es esta, tíos. No lo sé, tío. Yo no lo sé. Yo veo que está la cosa equilibrada. Pero ahora tiene marauder con pepino. Muy bien esas centineras. Vale. En este caso, estas centineras sí que son útiles. ¿Por qué? Porque va a evitar que pasen por la rampa las unidades. Va a evitar que pasen por la rampa. Y va a ganar bastante tiempo ahí. Bueno, aquí va a empezar a cancelar. Van a empezar a caer trabajadores también. Bueno, allá van 4 marauder con pepino ralentizador y 2 marines. Tiene que estar atentísimo NIP. Pero atentísimo es, atentísimo NIP. Para frenar el acceso de las tropas. Vamos, NIP. Por Dios. Vale. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahí pierdes. ¡No! Estás perdiendo ese... Vas a perderlo, tío. No me lo creo. Y lo ha vuelto a perder. No me lo creo. Bueno, 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 bueno. Tiene que hacer recall. O tiene que volver o algo. Porque yo no sé cómo se va a utilizar ahí. Tiene un fanático. Vale, va con un fanático. Tira todas las ondas. Tira todas las ondas. Vale, tiene unos cuantos... Esas baterías de escudos están haciendo un trabajo increíble. Fijaros qué bien están esas baterías. Está el Terran volando. Ya no puedo hacer nada más. Esas ondas se están acabando con los marauders muy poco a poco. Porque, bueno, ya sabéis que los marauders son una mierder. Perdón, las ondas son malísimas contra marauders y contra cualquier cosa. Porque son trabajadores. Tienen muy poquísimo índice de daño. Y ahí tenemos los stalkers que van a empezar a pegarse con esos marauders. Que, madre mía, cómo pegan esos marauders, chicos. Y encima les van a dar. Pero Nip se lleva la victoria, chicos. Nip se lleva la victoria. Y nos vamos a ir a una segunda partida. Porque esta ha durado bastante poco. Así que, venga. Siguiente partida. Tenemos va 2-0 ganando Nip. Y tenemos a Nip en la parte inferior derecha, ¿vale? Como el prototero azul. Y ya va 2-0. ¡Vamos, Nip! ¡Vamos! Y en la parte superior izquierda tenemos a Masa como Terran rojo. Que bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No! ¡Otro proxy, tío! ¡Otro puto proxy, macho! Estamos viendo una final de la Season 1 de Norteamérica de la WCS. Y este tío, tío, macho, es que solo hace proxys. Solo hace putos proxys. Tío, ¡qué asco! De verdad. Bueno, pues nada. Otro proxy a la... Bueno, Nip va a explorar rápidamente con su sonda. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la situación? Bueno, igualmente tiene un margen. Ya sabéis que es quien gane 4. Este mejor de 7 es quien gane 4. Se lleva la partida. Se lleva la final. Y a ver, a ver. En premios, Massa, creo que tiene recopilado ya en premios 90.000 dólares. Creo, eh. Un marine que lleva para allá. Ya tenemos un búnker ahí. No lo está viendo el protos, me parece. El protos es que no puede ver eso. Creo que no lo está viendo, la verdad es que no lo sé. Está viendo ahí la fábrica. Y bueno, a ver, a ver qué es lo que decía. Ese búnker ya de por sí es un horror, eh. Ese búnker es un horror. Y miedo me da sentar un precedente con estos vídeos. Y que los tarra empiecen a hacer estas basuras. Porque me dan mucho ascazo, tío. Mucho, pero que mucho ascazo. Por favor, esa base tienes que cancelarla, tío. O sea, apañate como quieras. Pero esa base la tienes que cancelar. Amigo Nip. Sí, lo está viendo, pero no ve el segundo búnker de allí. Eso sí que no lo ve. Y proxy por parte de Nip. Porque por lo que veo en la parte superior del minimapa. Antes de nada, vamos a ver si cancela esta base. Debería de pensar en cancelarla. Y tenemos start port. Proxy start port. Bueno, puede ser interesante. Lo que pasa es que lo he puesto regularmente. Ese proxy de start port está regularmente puesto. Bueno. Y se va a expandir. Es posible que... Sí, sí. Es posible. Se va a expandir en ese oro. Nip. Muy bien. Y bueno, pues esta es la situación. Esta es la situación. Proxy. Espero que no todos los Terran del mundo. Por favor, no hagáis lo que hace masa, por favor. Os lo pido, tío. Qué asco. Qué ascazo. Aunque bueno, también te digo. Es divertido jugar a veces. Defenderte de estas cosas. A veces. Digo a veces. No siempre. Y tenemos ya que en producción un void raid. Bueno, puede ser interesante ese void. Pero lo que pasa es que ese proxy está regularmente puesto ahí. Lo va a ver. Fíjate, ya lo ha visto. Ya lo ha visto. Ya lo ha visto con el ciclón. Escribe. Madre mía. Escribe cuando llegues, amigo Nip. Porque eso ya no hay quien lo... Sí, es que está muy mal puesto ese proxy, tío. Ese proxy está muy mal puesto. Ese proxy está muy mal puesto, amigo. Y esa batería de escudo que no le va a dar tiempo a darle energía. No llega, no llega ese pilón. Y GG, tío. Es GG. Bueno, pues nada. 2-1. Creo que vamos. 2-1, chicos. Bueno, pues nada. Hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estas dos partiditas. Aún vamos a seguir con la serie de Nip porque tengo toda la final, ¿vale? Así que nada, chicos. Bueno, pues si os ha gustado, olvidéis darle a like. Suscríbanse. Fuerza de honor a todos. Fuerza de honor. Tener honor, no como masa. Fuerza de honor. Y nos vemos en los próximos vídeos, tíos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!